El caso de este individuo que atacaba a mujeres en el departamento de Hugo de Cruz, que despertó una importante investigación, hasta que fueron utilizados señuelos policiales para tratar de determinar que el individuo cayera llevando adelante sus tropelías. Finalmente fue identificado. No fue fácil encontrarlo ni determinar que él era el responsable de las vejaciones. Hoy fue condenado. Con Sofía Gainza conocemos detalles. Estamos hablando de Pablo José Antonio Navarro, un sujeto de 35 años que fue detenido en febrero de este año y que en el día de hoy, en el marco de un juicio abreviado, porque admitió los hechos que se le indigaban, fue condenado a 23 años de prisión. Recordemos, fue en diciembre del año pasado cuando dábamos a conocer la primera denuncia de abuso sexual y de robo agravado que tenía lugar en el departamento de Hugo de Cruz. Y acto seguido, y a partir de la viralización que también tuvo esa denuncia en Hugo de Cruz, empezaron a surgir otras acusaciones similares. Y todas compartían el mismo modus operandi. Un sujeto de unos 30 años de edad, que circulaba en moto, con casco, y que abordaba a las víctimas en la vía pública, y bajo amenaza de arma de fuego, las reducía, las sometía sexualmente y luego les robaba. Actuaba en un cuadrante de acción delimitado por las calles Perito Moreno hasta Lem de Godecruz y desde Sarmiento a Rawson, abarcando incluso parte de los distritos de Venegas y Las Tortugas. Decíamos, se inició una intensa investigación que primero tuvo a dos sujetos detenidos, que cuando se le efectuó el cotejo de ADN no coincidió con el extraído en las víctimas. Luego, finalmente siguió y como bien indicaba Fernando, incluso se utilizó a una mujer policía que se disfrazó de colegiala, de estudiante, de secundaria, para justamente atraer al delincuente y eso funcionó. Sin embargo, decíamos, dos sujetos primero detenidos que no correspondían con el autor de los hechos y el tercero, finalmente, el hoy imputado, sí, coincidió. Dio su cotejo de ADN positivo en tres víctimas y se le imputó en ese momento por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal y robo agravado por el uso de arma de fuego. Luego se sumaron otras denuncias y se logró concatenar todo y nueve delitos fueron los que hoy se le endilgaron a esta persona. Nueve delitos, reiteramos, de abuso sexual con acceso carnal y robo agravado por el uso de arma de fuego. El hombre admitió los hechos y por tal motivo, en un juicio abreviado, se lo condenó a 23 años de prisión. Gracias, Sofía.